Hola, hola comunidad Filotzingo. Estamos lo que es la brigada de Benito Juárez junto con voluntarios. Ya con este punto van tres que se apagan. Son puntos provocados. Alguien está prendiendo fuego y casualmente los tres puntos han estado a pie de árbol. Aquí está lo que está prendido. Pues prenden la llamita en lo que prenden. Nosotros vemos humo y vamos. Ahorita lo que estamos haciendo pues es los compañeros. Están abriendo brechas, zanjando para que no se corra. Pero esto, esto es provocado. No tenemos señal. Mande. Tratan de encerrar al personal que tengan que las otras brigadas no las vayan a encerrar. Si igual tratan de encerrarnos, tengan cuidado. Y la gente que me conoce saben que yo no mando información que no sea verídica. No me dejo llevar por terceros. Aquí está la evidencia. Punto. Nosotros venimos de por allá. Apagando, haciendo sendero, haciendo brecha. Y de allá vemos este punto así como compañeros también ya han visto. Y vamos a apagar el punto. Van a apagar el punto. Y todos los puntos han estado a pie de árbol. Entonces, también comuniquen, por favor. La policía está allá abajo. Sí necesitamos que autoridades suban. Que se muevan. Que difundamos. Hashtag Gilotzingo. Incendio Gilotzingo. Para que las autoridades nos hagan caso. Porque hay mucho voluntario. Y solos no podemos, chicos. Y la policía está allá a los puntos de pie. Antes de entrar nos pidan nuestro nombre, protocolo. Sí, pero también necesitamos que nos ayuden a vigilar esta parte. Porque alguien está prendiendo estos puntos. Y así es cuento. Cuento de nunca acabar, chicos. Por favor, sí pueden difundir. Y que llegue a las autoridades correspondientes. Gracias, por favor.